Hola, buen martes para todos. La columna de servicios está preparada con toda la información que necesitas saber para comenzar esta jornada bien, pero bien informados, como es el estado del tránsito y también te vamos a hablar de cortes de calles. No te pierdas la columna de servicios por Canal 10 o por Radio Universidad AM580.